¡Yé! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí de vacaciones, me he cogido 7 días de vacaciones y me he acordado de vosotros porque he pensado que nada mejor que empezar a correr cuando estáis de vacaciones. ¿Por qué? Porque el día es más largo, porque estamos más relajados, podemos empezar a crear un hábito chulo que a veces nos cuesta coger porque vamos muy atareados. Así que he pensado que lo que os voy a explicar es cómo empezar a correr desde cero. Lo primero, el calzado. Mirad, me la voy a quitar para que la veáis. ¿Tipo de calzado para salir a correr? Hay que usar un tipo de zapatilla tal como esta. Hay varios tipos. Yo os aconsejaría que si empezáis a correr desde cero, uséis alguna que tenga un poco de amortiguación. Esto os ayudará en las articulaciones. No estáis acostumbrados a correr. Correr tiene mucho impacto. El impacto pasa factura a las articulaciones. Así que si empezamos, vamos a tener que tener un poco de precaución. De todas maneras, podéis ir a una tienda especializada, les expliquéis en qué superficies vais a correr y os aconsejen sobre el tipo de zapatilla que vais a usar. Tenéis que usar ropa, si puede ser, que transpire, que os evite roces, que sea fresca. Olvidaros de cosas de plástico para sudar más. Todas estas cosas parece que funcionan muy bien en la tele, en todas las partes, pero en realidad no son efectivas porque os van a producir rozaduras, llagas. Entonces, evitad toda esta historia. Calcetines. Me voy a quitar el calcetín. Es importante usar un calcetín de este tipo, que puede ser un calcetín técnico, incluso es un calcetín un poco compresor, o si no, en su defecto, para que no tengáis que hacer tanto gasto, podéis coger cualquier calcetín que sea de algodón. Otra cosa que yo os recomiendo es empezar en zonas que sean blandas, zonas con hierba, caminos de tierra, que no tengan desnivel, que sean llanitos para empezar, el tartán de una pista de atletismo. El asfalto yo, si pudiera, lo evitaría lo máximo posible. Al menos intentad combinarlo, porque es mucho más duro. Cuando nosotros pisamos, el impacto, absorbemos otra vez todo lo que es la fuerza de la pisada. Si no la podéis evitar, oye, no pasa nada. Evitar las horas de máximo calor. Tenemos que evitar golpes de calor, lipotimias, entonces el día es muy largo. Pensad que lo mejor es primera hora del día, siete de la mañana, ocho, antes de que empiece a pegar el sol fuerte, o última hora de la tarde. Tenéis que llevar siempre alguna cosa de hidratación. Puede ser una mochila, con la típica donde podéis llevar los botellines, también una especie de cinturones que podéis llevar el botellín, o escoger zonas que tengan fuentes, que sepáis que en el mapa, que es un parque, o donde vosotros conozcáis, o que hayáis visto que hay fuentes. Es importante no beber de golpe mucho y luego estar una hora sin beber. Lo importante es ir bebiendo traguito tras traguito, poco a poco. No esperéis nunca a tener sed, porque luego ya va a ser tarde. Y sobre todo, si resulta que vais a correr más de una hora, entiendo que si empezáis, pues no será el caso. Pero si se da el caso que vais a hacer una caminata larga, es importante que aparte de agua, también toméis isotónico, sales, porque las sales se pierden y luego nos pueden entrar rampas, desmayos, estas cosas varias. Bueno, ahora estamos ya totalmente equipados, así que lo importante es ya empezar a hacer el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer antes de empezar a correr? Calentar. Podemos hacer unos ejercicios muy simples, de técnica de carrera, que nos ayudarán mucho. Es andar con los talones y andar también de puntillas. Son ejercicios que no nos exigen correr y que nos ayudarán a calentar un poco la musculatura. De todas maneras, en la descripción os dejo un vídeo sobre técnica de carrera y os aconsejaría que a futuro, un día a la semana, lo dedicaréis a hacer técnica de carrera. Una vez hemos calentado, el objetivo va a ser, durante las primeras semanas, hacer ejercicio durante media hora seguida. Esto no significa tener que correr durante toda la media hora. Seguramente cada uno tendrá un nivel diferente. Es muy importante que os fijéis en las sensaciones. Que empecéis, por ejemplo, corriendo un minuto y andando otro minuto. ¿Veis cómo vais? Decís, ostras, voy sobrado de sobras. Bueno, pues corréis dos minutos y andáis un minuto. Pero es importante que lo hagáis así, porque os vais a salir muy motivados. Vais a salir con muchísimas ganas de comeros el mundo. ¡Ah, voy a correr! No puede ser que dentro de 10 minutos, digamos, no puedo más, estoy a punto de reventar. Así que probad primero esto, id viendo cuál es vuestro nivel y a partir de aquí, a medida que el cuerpo os lo vaya pidiendo, a medida que os sentáis mejor, vais aumentando el intervalo de correr y disminuyendo el intervalo de andar. Hemos hecho nuestra media hora perfecta. Lo hemos conseguido. Esto hay que estirar. Estirar es importantísimo. ¿Para qué? Para evitar lesiones, para prevenir también las agujetas, para estar preparados para el próximo entreno. Es algo que nos olvidamos. Y es muy simple. Básicamente, tenemos que estirar lo que son los cuádriceps, tenemos que estirar lo que son los gemelos, y tenemos que estirar lo que son los isquios, que es lo que más sufre. De todas maneras, también os voy a dejar en la descripción un vídeo que hice hace tiempo sobre estiramientos, donde podéis ver diferentes estiramientos y os explico cada estiramiento para qué sirve. Para evitar dolores de espalda y para correr con una técnica de carrera, cuerpo erguido, mirada hacia adelante, es tener fuerte toda la parte del core, que la parte del core es la parte abdominal y la parte lumbar. Por eso, lo ideal es, una vez hayamos hecho los estiramientos, es que después de cada entreno hagamos unos abdominales. Entonces, haciendo 4 o 5 series de 20 repeticiones, tendremos suficiente. Lo que hemos hecho hoy, lo que vamos a hacer es alternar dos días de entreno como este y uno de descanso. El día de descanso es muy importante para recuperar y asimilar todo el ejercicio que hemos estado haciendo. Os digo dos días y no uno, alternar dos y uno, porque el segundo día es donde salen las agujetas más fuertes del ejercicio realizado hace dos días. Aunque os duela, aunque os sentáis con agujetas, al día siguiente volváis a hacer ejercicio, porque esto nos ayudará a aliviar las agujetas. Entonces, dos días de entreno, uno de reposo. Día de reposo os podéis tumbar en el sofá si queréis, o lo que podéis hacer también es ejercicio moderado. Es decir, nadar suave, ir en bicicleta, dar un paseo, pero siempre muy suave. No os olvidéis de descansar porque es imprescindible para recuperar. No os preocupéis por las agujetas. Las agujetas van a salir sí o sí. Incluso los atletas de élite las tienen. Así que no pasa nada. Simplemente, bueno, es un dolor al que no estáis acostumbrados y veréis que poco a poco se van reduciendo. A medida que la musculatura se vaya acostumbrando del ejercicio, se irán. Trucos que podéis utilizar para las agujetas. Contrastes de agua fría y agua caliente y lo que son también cremas de recuperación para después del ejercicio. Os voy a dejar también aquí abajo un vídeo donde hay trucos para recuperar después del ejercicio. Así tenéis más información sobre este tema. La alimentación también es algo muy importante. Así que si habéis decidido empezar a hacer ejercicio, es un buen momento para empezar a comer bien. En toda alimentación tiene que haber hidratos de carbono, proteína, frutas y verduras. Y bueno, ya casi lo tenemos. Trucos que os puedo dar así un poquito en añadido. Intentad correr o empezar a correr con alguien que esté en el buen mismo punto que vosotros. Así los dos, el uno para el otro, os animáis y os sentís acompañados y podéis hablar de las sensaciones, de cómo os sentís. Si vas a ir solo, también es un buen momento para aislarte, para centrarte en ti mismo, para desestresar. Entonces una buena música, la música que te guste, que puedas haber preparado unos días antes en una lista de producción, también te puede ayudar muchísimo. No tengas prisa. Te vas a encontrar con otros corredores que los vas a ver allí, que van a ir a dos, los vas a ver, vas a hacer un sprint y luego vas a reventar. No, coge tu ritmo, pim, pam, poco a poco, poco a poco. El secreto de todo esto es estar en la constancia. No sirve de nada un día pegarse un carrerón de que casi mueres y luego estar una semana sin hacer nada. Así que no es la rapidez, no es la velocidad, sino la constancia, el secreto del éxito. Y otro truco que os diría que funciona muy bien es que intentéis hacer ejercicio siempre que podáis con cualquier excusa. Cualquier cosa que podáis aprovechar para mover el cuerpo siempre os ayudará a que los resultados sean mucho más buenos. Para acabar, os voy a dejar aquí también en la descripción un entreno tipo del que yo creo que podéis empezar desde cero. Bueno chicos, espero que os haya servido, espero que aprovechéis las vacaciones para empezar a hacer ejercicio, para empezar a correr. Os mando todos mis ánimos, quiero en los comentarios que me preguntéis dudas, preguntas, sugerencias, lo que vosotros usáis para correr, para que sirva de ejemplo a los demás. Y nada, un beso muy fuerte, nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar, que son dos días.